Al convertirse en foco de inseguridad, uno de los predios donde funcionaba un supermercado en el sur de la ciudad que se vio afectado por el vandalismo durante el estallido social, fue sellado por intervención del gobierno local, esto como estrategia para garantizar el orden público, la salubridad y la convivencia. Hemos venido teniendo contacto con algunos dueños, poseedores o tenedores de bienes que se han convertido en foco de delincuencia, en foco de ubicación de personas que fueron vandalizados estos bienes, que por no tener puertas, no tener las ventanas, se han sido permitidos para que las personas irrumpan, primero los terminen de derruir, segundo se focalicen atracos, asaltos, hurtos, almacenamiento de bienes, de productos de ilícitos, venta de estupefacientes y lugares para dormir personas migrantes y lugares para dormir personas de calle. Además, este proceso tendrá una segunda fase donde se aplicará también esta medida en 176 bienes inmuebles abandonados que eran propiedad de extraditados y los cuales presentan problemáticas similares en torno a la seguridad. Bienes en poder y están en comiso por parte del Estado, algunos jueces, algunas autoridades administrativas o tal vez la sociedad de activos especiales, hemos identificado algunos, que se han convertido en focos de delincuencia y focos de deterioro en toda la ciudad. A su vez, los habitantes de este sector se han visto afectados por esta situación, generando incomodidad y preocupación, incluso llegando a presentarse también daños en sus propios establecimientos. Pero nos han robado, aquí en el local se nos han metido tres veces por el techo y el cable de la energía nos han dejado sin energía, llevamos en una situación de zozobra, de inseguridad total, llevamos en estos seis meses, seis meses en los cuales esto ha sido invivible porque esto lo han vandalizado parcialmente, lo que queda en este momento es nada de lo que existía. Estos inmuebles abandonados estarán bajo vigilancia y seguridad de forma permanente, contando con el apoyo de la Policía del Cuadrante y de esta manera continuar con el embellecimiento y la recuperación de la infraestructura que se viene adelantando en la ciudad por cuenta de la realización en próximos días de eventos que generarán gran afluencia de público. ¡Suscríbete al canal!